hola amigos los canarios hola amigos los timbrados hola amigos youtube mira lo ves acabo de apagar el ventilador y la campana tractor hasta que se haga de noche cuando se haga ya de noche esto se apaga solo también las luces las de hoy manualmente así que hoy os voy a enseñar ya como llevo los diarios que estoy ya finalizando eh me cago un poquito mirad como queda ya el próximo vídeo es de la finalización con todos los productos con la nevera contó lo veis mirad ahí tenemos todo el fregadero que acabo de poner ahora mismo estoy en prueba con el fregadero porque mirad porque esto no tengo que cortar está seco no lo tuviera que haber dado pero que va marcando hay que aprovechar todo lo que podamos mirar por ejemplo este grifo no este grifo este grifo tenía la válvula está rota que mira cómo está por cierto este y perdía agua así que lo ha sacado como buenamente y le ha puesto esto y ya lo terminaré y este grifo estaba para tirarlo y está arreglado otra cosa mirad que solo a veces se ve bien desde aquí la tele la tele para la vía de robert a echar que me queda el cable de antena que lo tengo que coger y ya está hecho de noche ya está apagado automáticamente solo que las luces las luces vamos a apagarlas bueno para grabar vídeo lo que deja puestas yo voy a enseñar más cositas grifo el desagüe mira esto es muy importante centro meteorológico centro meteorológico menos ahora que son las seis de la tarde 24 grados aquí dentro y fuera 18 contra con la humedad 52 por ciento fuera y aquí hace un 40 por ciento a decir muy poquito humedad pero ya lo diré cómo va como sube la humedad naturalmente y mira y hay que aprovechar las cosas porque por ejemplo el hueco de esto el hueco de fregadero mira eso es una pequeña mesita porque mucho dinero mucha pasta mucho dinero quizás muchísimas cosas pero detalles detalles se va anotando el aviario el fregadero por ahí y os diré una cosa y ya la semana que viene enseñaré ya completamente todo acabado todo perfecto y ya vamos a empezar con la semana que viene el sábado ya empezamos con la pretemporada 2017 y preparando los paro para la puesta que por cierto ahora se ve mucho mejor no mirar las máscaras que tiene que antes no te vio con tanta luz mira los machos mira 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 que más blanquito blanquito y rojo encantado en lo de concurso este año que le iba a llevar más concurso pero prefiero acabar esto ya en condiciones terminar ya esto y ya el año que viene así que me iré a todos los concursos porque no tendré que hacer ningún aviario ni más nada porque ya mismo empiezo con las voladeras y esto uno para él pero mira qué preciosidad mira qué cosas tan bonitas y las nuevas para las escenarias que tengo yo y en esta semana yo me traigo los pájaros antiguos que hay que cuidar lo mucho que está la base del aviario aquí tenemos los rojos nuevos las hembritas nuevas las hembritas mosaicas los machos nuevos que tenemos por aquí y mira otro rojo mosaico por él y ya explicaré lo de las luces y de todo así que ya lo que me queda son los remates del aviario ahora están guapísimos estoy chulísimo y las neveritas que pondré las cosas de los paros más la cervecita y todo aquí si no lo veo acordáis que os puse a pierde la radio mira ya no carga y lo ponemos aquí porque la radio es nada más de 10 para cuando haya la radio lo veo como los cambios el enchufe y ya funciona este es de fuerza para el microondas que lo pondré aquí y el fregadero para fregar que funciona perfectamente abro la llave lo malo es que hay que buscarse a la vida lo ves mira que guay y poquito a poco cerramos la llave vaya que y lo que me queda es desagüe apañar esto y ya ir limpiando todo sin que ya en el próximo vídeo la finalización del aviario por cierto la bombilla y también la puesto para pagarla y así que os dejo ya hasta otra amigos los canarios está otra vez los timbrados espero que os guste el aviario y ya el próximo día el aviario completamente lleno hasta luego